Bueno, esto es lo que he contado en el correo, en una consola lanzamos el fichiro de configuración del motor, tenéis que ver que no salga nada en rojo, ningún error, correcto, y en otra consola lanzamos el RQT. Conecta interfagráfica, aquí podemos ver el diagnostics, en status, no es muy intuitivo, pero al menos gráfico. Aquí debería poner que no hay errores, correcto. Vale, pues aquí en la izquierda tenemos el comando de la velocidad. Lo abrimos, lo habilitamos, ya empieza a moverse, a velocidad 10. Vamos cambiándolo, le ponemos menos 5, pega un impulso bastante importante, o sea que cuidado. Voy a poner 15 para el otro lado. Eso es todo.